Bueno, vamos a ir comenzando la temática. Saludos a todos los que estáis conectados. Elena Trujillo con ustedes desde Madrid. En estos tiempos de pandemia, situación internacional que no nos impide que continuemos con la labor de difusión y transmisión del psicoanálisis, labor que desde el año 1981 desarrolla la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero, dirigida por Miguel Óscar Menaza. Hoy trabajaremos, a lo largo de estos minutos, una lectura posible del Yo y el Ello, un texto de Simon Freud de 1923 que también se apoya en nuestro trabajo, nuestra lectura se apoya en el libro Freud y Lacan a la 25 de Miguel Óscar Menaza, publicado en la editorial Grupo Cero, donde hay un apartado que trabaja con su lectura de Freud y Lacan, trabaja este trabajo teórico de Freud que es súper importante para el psicoanálisis, ya que es lo que vamos a denominar la segunda tópica. La primera tópica va a ser un primer momento en la teoría psicoanalítica que se corresponde a la producción teórica de la interpretación de los sueños, los textos que publica Freud en 1900, y donde va a exponer esa primera estructura del aparato psíquico que es inconsciente, preconsciente y consciente. A lo largo del trabajo teórico de los años posteriores va a haber un punto de marcación de esa estructura económica que da lugar a esta segunda tópica y donde hay como una evolución en la estructura de ese funcionamiento mental, donde ya no hay necesidad de apoyarse en lo biológico. Recordemos que en 1895 un proyecto de una psicología, un texto que fue escrito por Freud en un viaje en tren y que fue desechado por él, lo tiró, pero posteriormente fue recuperado por Marie Bonaparte y publicado, y es muy interesante para poder estudiar ese tiempo precientífico como él, cinco años antes de la interpretación de los sueños, ya había hecho un intento de construcción, de proyectar una nueva psicología, pero que todavía ponía un pie en los procesos biológicos, que intentaba darle una base biológica a esa descripción de los procesos que son puramente psíquicos. Y aquí nos hemos despegado de todo eso y la estructura va a ser eminentemente psíquica. Vamos a ver algunos de los puntos interesantes de este texto. La diferenciación, nos había quedado claro, entre consciente e inconsciente va a ser la premisa fundamental del psicoanálisis, tanto que si nos queremos acercar a esta disciplina, muchos de ustedes son psicólogos o estudiantes de psicología, algunos son psicoanalistas, algunos son pacientes, algunos son futuros pacientes, otros son futuros. Tenemos que quedarnos claro que esa premisa fundamental, que si nos acercamos al psicoanálisis tenemos que alejarnos de esa concepción previa que teníamos de que la conciencia era el centro de la vida psíquica y de que todo aquello que está en mi conciencia es lo que yo identifico como mi ser. El psicoanálisis rompe con eso y por eso hablamos de una ruptura epistemológica en el campo de la ciencia que marca el nacimiento de un nuevo campo científico, que es el campo del inconsciente como objeto de conocimiento, que va a requerir de un método, un nuevo método, que es el método de interpretación psicoanalítica para producir, para conocer eso que no se da en la conciencia y que tiene que, por tanto, realizarse esa producción de esa novedad porque nunca vamos a poder meternos en la cabeza, en el aparato psíquico del paciente, sino que se va a producir en ese trabajo de la interpretación, ahí se va a producir el inconsciente. Entonces, premisa número uno, la conciencia y el inconsciente son diferentes y nosotros vamos a ver la conciencia no la esencia de lo psíquico, sino una cualidad. Vamos a hablar de la conciencia como un aparato perceptivo. ¿De acuerdo? Entonces, es un término descriptivo, ser consciente de algo es un término descriptivo, se basa en una percepción, pero no lo vamos a tomar como una verdad de un fenómeno, una descripción del proceso de un fenómeno, ya que hemos descubierto, Freud descubre y nos lo explica teóricamente, como solo el deseo sexual reprimido es el que es capaz de ejecutar con su función, su energía, con esa energía de carga, desarrollar un acto psíquico. Es decir, los procesos conscientes, perdón, los procesos conscientes no mueven al individuo, sino que son una percepción sobre lo que vemos en el exterior y sobre lo que percibimos de nuestro interior. Pero siempre teniendo en cuenta que hay una modulación que es la evitación del displacer. Todo aquello que nos resulta displacer entero es rechazado por nosotros y, por tanto, eso condiciona los procesos inconscientes que se quieren expresar en la conciencia, en ese escenario donde va a estar en relación con la realidad exterior y, por tanto, frente a esa evitación del displacer regida por ese principio del placer, ese principio primario que va a reinar en un primer momento nuestro aparato psíquico, pues va a requerir, a través de esa censura, esa evitación de la manifestación de esos procesos y, por tanto, ahí vamos a hablar de ese proceso de represión llevado a cabo por uno de los elementos que vamos a hablar hoy, ¿no? El yo. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante. Una pregunta que se nos puede... podemos decir que es fundamental, ¿no? En este punto. Dice, ¿cómo se hace consciente lo inconsciente? Muchos siguen diciendo, bueno, pues uno va al psicoanalista para hacer consciente lo inconsciente. Como si fuera lo inconsciente desconocido, entonces lo vamos a hacer conocido. Pero ya ahí vamos a entrar como en un desengaño. Porque, dice, se puede conocer aquello que es consciente, ¿no? La conciencia puede conocer. Pero no es del orden del saber el conocimiento. El saber es de otro orden, ¿no? Entonces nos va a interesar más ese orden de ese saber no sabido por el sujeto. De esa producción de un nuevo saber que no es del orden del conocimiento, ya que cuando lo hago conocimiento ya es otra cosa que inconsciente, ya lo reduzco, por tanto ya me pierdo la naturaleza o la cualidad del proceso inconsciente que es de diferente naturaleza que el de la conciencia y, por tanto, por eso no conseguimos en sí conocimiento de nuestros propios procesos inconscientes en el psicoanálisis porque si no dejarían de ser inconscientes, ya serían otra cosa. Entonces lo inconsciente no se puede hacer consciente. Pero con la interpretación psicoanalítica lo que hacemos es producir ese inconsciente de cada uno y ese inconsciente, esa interpretación, para que sea interpretación, produce en nosotros una modificación. Es decir, hay algo en nosotros que sabe, que ha asumido eso que me interpretan y se ve por las modificaciones que hay en mi manera de hablar, en mi manera de actuar y en mi manera de escuchar. Entonces Freud dice que hay un inconsciente que es el que debe interesarnos, que es el inconsciente reprimido. Claro, porque ahí podemos hacer un dibujo, está el inconsciente, aquello que son procesos inconscientes, que no son procesos conscientes. Pero todo ese inconsciente el psicoanálisis no sabe. El psicoanálisis sabe del inconsciente que es reprimido, de una parte de esos procesos inconscientes que han sido reprimidos por la conciencia a través de la represión, han sido reprimidos por la censura proveniente del yo y por tanto, por ser reprimidos, nosotros vamos a poder ver qué produce eso que retorna de lo reprimido, que van a ser los síntomas, los lapsos, los sueños, los actos fallidos. Es decir, que vamos a saber del inconsciente reprimido a través de sus efectos y a partir de esos efectos vamos a poder reconstruir el deseo inconsciente reprimido gracias al proceso de la interpretación psicoanalítica. Por tanto, va a haber un inconsciente mucho más amplio y que otras disciplinas teóricas o científicas se van a ocupar de alguno de esos aspectos del inconsciente, pero el psicoanálisis solo se ocupa del estudio de los procesos del inconsciente reprimido. ¿De acuerdo? Que es algo más restringido. Pero que es muy interesante porque tiene que ver con los procesos de creación, con los procesos psicopatológicos que describimos o que vemos y con los procesos oníricos, el sueño. Hasta ahora no había ninguna teoría que había podido dar cuenta teórica de por qué se producen los sueños y cómo es ese mecanismo de producción de los mismos. Entonces va a ser muy interesante porque cada ciencia tiene un campo determinado de conocimiento, no puede abarcar la totalidad. Entonces, en ese campo delimitado nos describe algo que antes de eso era desconocido para nosotros. Entonces estamos contentos de que ahora el inconsciente reprimido ha dejado de ser desconocido para nosotros si aplicamos el método de interpretación. Y nos está hablando en este texto precisamente porque, claro, él dice, va a haber procesos que acontecen en la clínica que no se podrían explicar que fueran provenientes del yo si el yo fuera solo consciente. Es decir, la reacción terapéutica negativa, que el paciente empeore cuando precisamente el psicoanalista le dice que va mejor o el sentimiento de culpa que lleva al paciente a buscar una desgracia o una enfermedad más grave para poder abandonar el tratamiento, interrumpir el tratamiento, para poder desviarse de ese proceso de curación. Son elementos, pues, que no se pueden explicar con esa idea de que solo había inconsciente, preconsciente y consciente y el yo, el ello y el superyo. Es decir, nos muestra aquí que además de esas relaciones entre sistemas, de que los procesos inconscientes para poder expresarse en el preconsciente se tenían que unir a palabras, a representaciones, a imágenes y además tenían que ser toleradas por ese mecanismo de la censura psíquica. Es decir, tendrían que dejarles acceso a la conciencia. Si esa censura determina que esos procesos inconscientes unidos a palabras preconscientes producen displacer, vuelve a reprimirlos. ¿De acuerdo? Por ahí decíamos que había un trabajo que Freud nos lo enseña, la interpretación de los sueños, esa elaboración onírica, esa deformación onírica, en la cual nos va a explicar con qué mecanismos psíquicos va a acontecer esa deformación que haga irreconocible ese deseo reprimido inconsciente que se expresa a través del sueño o que se expresa a través del síntoma o que se expresa a través del chiste, pero ya de una manera que no ocasione displacer en el sujeto y por tanto permite eso, su descarga en la conciencia que al fin y al cabo es el único objeto de ese deseo reprimido. Porque todo aquello que es reprimido, todo aquello inconsciente que es reprimido, no desaparece, sino que ahora la representación queda reprimida en el inconsciente, pero la carga afectiva queda libre para cargarse en otras representaciones y habitualmente utiliza representaciones totalmente indiferentes y que por esa indiferencia, esa falta de relatividad para mí, por ese motivo puede atravesar esa frontera de la censura y por tanto llegar a la conciencia pareciéndome absurdo aquello que se presenta, pero justamente por ese carácter de absurdo puede atravesarlo y por tanto puede expresar esa carga afectiva. Entonces esos fenómenos que no se podrían explicar por el yo consciente se explican ahora gracias a este aporte teórico porque hay una parte del yo que es inconsciente y hay una parte del superyo que es inconsciente, ¿de acuerdo? Entonces va a haber relación intersistémica e intrasistémica, va a haber una articulación, va a haber una redefinición de esa estructura. La diferencia, dice, entre una idea inconsciente y otra preconsciente, como dije antes, es que las ideas inconscientes no están unidas a palabras, pero las ideas preconscientes sí, ya están unidas a palabras que yo he escuchado, he visto, he leído en alguna oportunidad. Entonces aquello que ha estado alguna vez en la conciencia puede volver a estarlo, pero los procesos inconscientes nunca fueron conscientes. Por tanto, la única manera para que puedan acceder a la conciencia es unirse a otras palabras o a otras imágenes, a otras representaciones, como nosotros denominamos, pero que ya no tienen nada que ver con ese deseo inconsciente original. Es decir, que ya ha tenido que haber un desplazamiento, ya ha tenido que haber un pasaje para poder expresarse, pero ya montado en otras ideas. Muy interesante esa cuestión. Por eso el inconsciente nunca va a aparecer directamente en el discurso del paciente. Por ejemplo, el mecanismo de la negación, que lo habíamos trabajado en algún encuentro anterior, era muy interesante, teóricamente, porque es como ese inconsciente reprimido puede llegar a la conciencia sin dejar de estar reprimido, pero puede llegar a condición de ser negado. Es decir, yo puedo decir eso, pero le pongo la partícula no antes. Es decir, lo rechazo. Esto no puede ser, pero hay una manera en la cual yo te estoy diciendo esto es lo que me pasa, esto es lo que es. Saludo, Óscar. Soy nuevo en esto, explorando el psicoanálisis. ¿En qué teoría científica basó la interpretación de los fenómenos del inconsciente? Si cada sujeto es diferente o todo es subjetivo, de acuerdo al analista. No, vamos a ver, es un poco compleja tu pregunta en el sentido que nos vamos un poco del tema. No había ninguna teoría científica que explicara, hasta 1900, que explicara los procesos psíquicos inconscientes. Por eso decimos y definimos el psicoanálisis desde ese momento de ruptura científica o ruptura epistemológica. La epistemología es la disciplina que estudia el modo de producción de las ciencias. Entonces hay un momento de ruptura que es la interpretación de los sueños, que es ese año 1900 cuando se publica ese texto, donde se va a definir un proceso psíquico que es normal, que no es un proceso patológico, que son los sueños. Se va a describir un nuevo objeto de conocimiento, es decir, qué es lo que queremos conocer con nuestro estudio de investigación, que es el deseo inconsciente. Se define el objeto de nuestra ciencia, que además, como dije antes, no es el inconsciente, sino es el inconsciente reprimido, el deseo inconsciente sexual, que es reprimido, que tiene que ver con esa sexualidad infantil. Y se describe un método, el método de interpretación psicoanalítica. Con ese método vamos a poder interpretar y producir, por tanto, el objeto de conocimiento. Claro, para producir eso tiene que haber una teoría, que es ese desarrollo durante 39 años, ese desarrollo escrito y teórico de Freud, donde nos está diciendo, en 1923, aquí en el yo y el ello, voy a ampliar un conocimiento que tenía ya en 1900, pero ahora me doy cuenta que no era suficiente lo que había explicado antes, sino que se me amplía, que el yo hay una parte consciente, pero hay una parte inconsciente, y que está implicada en esos procesos que acontecen en el paciente en el transcurso de su curación. Entonces, cómo la ciencia va avanzando en ese camino, también de tropiezos, en el sentido de que es un estudio, en un primer momento, que se produce en la experiencia clínica de Freud, y donde las técnicas que existían hasta entonces se mostraban que no producían efectos duraderos, que no podían, no daban cuenta del proceso por el cual se había producido esa manifestación patológica. Lo que él nos muestra con esa articulación teórica y con ese método, es que nos está hablando de un nuevo funcionamiento, que es el funcionamiento del aparato psíquico sobredeterminado por el inconsciente, y que, por tanto, nos está hablando de un método con el cual lo podemos conocer, y eso queda demostrado porque desaparecen esos síntomas en los pacientes, es decir, porque se producen esos efectos en la clínica. Esa es la evidencia que muestra que vamos por el camino adecuado. Entonces, bueno, eso es, como comprenderás, Oscar, ese es el camino que tienes que iniciar, si deseas interesarte por el psicoanálisis, de continuar en el trabajo de lectura las indicaciones que Freud hace en su desarrollo teórico para explicarnos cómo es este funcionamiento y cómo uno tiene que aprender ese método de interpretación y, además, aplicarlo en uno mismo para poder acercarse a esa interpretación de los procesos inconscientes. Que nos va a requerir, por tanto, no puede uno acercarse al psicoanálisis si uno previamente no ha sido psicoanalizado, porque la conciencia se nos va a mostrar como un obstáculo para ese acercamiento a lo inconsciente porque precisamente es de lo que no quiere saber, es lo que le ocasiona desplacer, porque por eso nos está mostrando que ha sido reprimido. Lo reprimo porque no quiero saber nada de ello, porque pervive en mí ese deseo y que no sé enlazarlo a otra manera de expresión en la conciencia y lo resuelvo de esa manera de la represión. Hola, Yasha. Muy bien, de concisión. Fabuloso. Hola, Jorge. Saludos, Rocío. Camilo. Saludos, Simón. Claudia. Suceden muchas cosas con el superllo. Suceden muchas cosas. Vamos a ver las que no da tiempo ver hoy. Es un texto muy extenso. Es un texto que además hay que leer junto con el otro que es Más allá del principio del placer, que lo escribe en 1920, lo publica en 1920, lo escribe entre 1919 y 1920. Entonces son dos textos que se tienen que leer juntos que son complejos. En el seminario estamos trabajando Más allá del principio del placer y lo trabajamos en dos clases. El yo y el ello seguramente lo vamos a trabajar en dos clases también. Porque estos encuentros es un poco para acercarnos, para mostrar que es posible acercarse y leer los textos de Freud, que la actualidad de esos descubrimientos y de la aplicación de la teoría y del método psicoanalítico es totalmente vigente, que lo tenemos que estudiar. Si no lo estudiamos no lo podemos aplicar y que sobre todo es importante también entender ese proceso de trabajo continuo de la obra teórica siguiendo también las indicaciones que la escuela Grupo Cero nos marca. Esos grupos de estudio permanentes de la obra de Freud, también hay un grupo de estudio de la obra de Lacan, otro grupo de estudio de medicina psicosomática y luego complementar esa formación, ese estudio grupal de los textos, complementarlo con el trabajo de psicoanálisis del candidato y de supervisión grupal de los casos clínicos, de los psicoanalistas. Entonces es una tarea científica continua. La propuesta es esa, este es un espacio de acercamiento, de divulgación para conocernos y para que ustedes también se enganchen, se acerquen, se animen, no le tengan miedo a Freud. Freud es un gran escritor, es un gran científico, hizo una labor encomiable para su tiempo, fue muy valiente como todos los que marcan un hito en la historia, valiente porque sigue habiendo oposición en cada uno de nosotros, sigue habiendo oposición desde otros ámbitos y en aquel momento fue mayor en el sentido que propone un nuevo pensamiento sobre las cosas que antes habían sido o apartadas o desconsideradas o consideradas de otro punto de vista, pero nadie había puesto esa importancia en el campo de la sexualidad, en ese sentido del eros, como un elemento importante del motor de la vida humana y sobre todo lo que habla, en más allá del principio del placer, es de la pulsión de muerte como la verdadera pulsión humana y que es la inscripción psíquica propiamente dicha que viene marcada ya no por la sobredeterminación de esa vuelta al pasado, sino por ese futuro que es la muerte que puntúa al sujeto, que puntúa esa especie mortal a la que pertenecemos y que se va a articular con esa pulsión de vida que nos lleva a unirnos a otras personas, pero que también nos llevaría a la muerte por otro camino. Entonces, en ese juego de fuerzas se va a inscribir en cada uno de nosotros o en nuestra propia vida. ¿De acuerdo? Otra cosa muy importante del yo es que el yo, ya que estamos en el yo y el ello, dice el yo, es una instancia que se constituye en nosotros a partir de la relación del ello, el ello podríamos decir que es el caldero de pulsiones, es donde están las pulsiones humanas, que en un principio está todo, bueno, ahí no hay organización, no hay coherencia, sino que es, ya digo, todo el caldero de pulsiones, esa imagen lo representa muy bien. Pero ese caldero de pulsiones, que además es regido por el principio del placer, que es ese principio que en un primer momento pues tiende en nosotros a la evitación del displacer y por tanto a la descarga cada vez que hay un aumento en la acumulación de excitación. Ese principio del placer dice que nos conllevaría a la muerte si no fuera regulado por el discernimiento, es decir, por la toma en consideración de la memoria, de las experiencias previas, de los estímulos externos, de los objetos externos, es decir, si no introduce lo que vamos a llamar el principio de realidad, un principio fundamental que marca ya una evolución de nuestro aparato psíquico, ya marca una experiencia, el primer recorrido de nuestro aparato psíquico en la relación con los otros y en la relación a través de las satisfacciones de nuestras necesidades. Fundamental entonces que de ese caldero de pulsiones para que pueda subsistir ese humano que todavía no es humano, ese pequeño ser que tiene esa disposición a ser humano pero que necesita de otros humanos para poder constituirse, para poder sobrevivir, dice, en esa relación con el exterior, vamos a entender que esa primera capa con la que se encuentra el exterior es lo que vamos a llamar la conciencia, esa capa externa que percibe, que recibe de alguna manera lo que proviene del exterior y por tanto no lo percibe todo, tiene unos umbrales determinados, hay cosas que, claro, como mecanismo de protección evita que lleguen a nosotros, pero, dice, también percibe aquello proveniente del interior de nuestro aparato, tiene como un doble órgano de percepción, pero pone condiciones, ¿para qué? para evitar el displacer, para poder mantener esa homeostasis, ese pequeño equilibrio que no se puede mantener porque totalmente es modificable todo el rato, pero el yo se produce, se deriva del ello, es decir, que depende del ello, se va a originar a partir del ello de ese caldero de pulsiones que se va a relacionar en esa experiencia de relación con el mundo exterior, ¿de acuerdo? Entonces, es como de ese núcleo virgen con el que nace se va constituyendo, se va desarrollando un ser humano, es decir, pero eso requiere transformaciones, me voy transformando en la relación con los otros, me voy transformando en mis experiencias, me voy transformando en la acumulación de experiencias y, por tanto, aparece eso que está relacionado con el principio de realidad que se llama discernimiento, que es fundamental para la aparición del juicio, para la aparición del pensamiento, para la aparición, por tanto, de la acción, dice, primero, para que haya acción, porque si hubiera acción sin tener en cuenta las condiciones de la realidad, sería peligroso para la integridad del individuo y sería un gasto de energía que no tendría por qué conllevar el éxito, es decir, si el niño hace cualquier cosa pero no sabe dónde tiene que ir dirigido, va a gastar la energía pero no sabe que tiene que ir hacia el trozo de pan que está determinado en este lugar, entonces, gasta su energía en acciones incoordinadas que no son exitosas, si le introduce esa ya experiencia de que una vez y otra vez lo que ha visto la mamá que te pone la cosa ahí y ya va tomando esa historia de experiencia va procesando cuáles son las acciones encaminadas a conseguir ese objeto para satisfacer su necesidad y tiene en cuenta también si están las condiciones o no se dan porque también es absurdo si no se dan las condiciones para qué voy a movilizar mi organismo si no están las condiciones entonces aparece ya ahí lo primero es activo de la inteligencia pero una inteligencia que no es basada solo en mis deseos en mis pulsiones quiero ahora ya sino que ya empieza a ver eso que viene de la realidad y me va marcando la existencia o no a qué tengo que conformar mis propios comportamientos entonces el yo está relacionado con la motilidad es muy importante es muy importante el yo domina el acceso a la motilidad durante la noche el yo ejerce la censura onírica nos vamos a dormir nos quitamos los ropajes nos quitamos la conciencia de alguna manera disminuye nuestra censura psíquica porque como no vamos a poder llevar a cabo acciones pues de alguna manera hay un descanso de esa instancia que es el yo pero que va a facilitar las condiciones para que ahora se pueda expresar en nosotros el fenómeno lírico a condición de cuál bueno de que no genere displacer de que no haga demasiado ruido para despertar nuestra conciencia y por tanto la censura ¿qué ocurre? que del yo parten las represiones es decir parte la represión el yo reprime para evitar el displacer claro ¿cuándo acontece el fenómeno de la represión? en un momento determinado de nuestra constitución psíquica porque en un primer momento en la vida del niño él no se reprime le reprime el papá le reprime el mamá le reprime la profesora es decir no tiene ningún ningún límite el límite que tiene es su tendencia a expresarse a hacer lo que le apetece en el momento que le apetece está regido por el principio del placer ¿qué ocurre? que acontece el fenómeno central de nuestra sexualidad infantil que es el complejo de dipo que es tan central porque nos va a producir esa división del aparato esa renuncia de aquello que tiene que permanecer en nosotros inconsciente porque si apareciera nuestra conciencia generaría displacer porque no iría dentro del orden de la regulación moral de las relaciones entre las personas ¿no? el niño cuando nace viene a una comunidad humana ya establecida con un acervo de experiencias y historias me preguntaban antes por el superyo bueno el superyo es el heredero de todas las modificaciones que en el yo se han ido produciendo a lo largo de la historia de la humanidad ¿no? todo eso queda en nosotros como esa instancia que hereda ¿no? esa exigencia de ese ideal al que aspiramos como especie ese ideal de comportamiento ¿no? entonces va a ser va a ser el yo el encargado de esa represión que busca la habitación del displacer pero ¿qué ocurre? que el yo tiene una labor compleja ¿no? porque el yo tiene que lidiar con el ello el ello es el donde el que hemos dicho el caldero de las pulsiones es el que tiene la energía la energía del ser humano la energía psíquica es sexual es la libido es energía sexual y proviene del ello proviene de las pulsiones entonces no podemos callar el ello no puedo callar mis pulsiones si me callo si se calla el cantor se calla la vida dice entonces claro no puedo callar el cantor no puedo callar la poesía no puedo callar el sexo cuando callo ¿no? las pasiones del hombre mato al hombre pero claro ¿qué ocurre? que si esas pasiones entran a saco en la vida pues también produce consecuencias produce la muerte produce rupturas familiares produce locura ¿no? porque no estamos solos vivimos en las relaciones intersubjetivas vivimos en un sistema social donde está más marcado además por las relaciones de producción es decir que si usted tiene problemas con las relaciones de producción tiene problemas en su aparato psíquico tiene problemas en su aparato social no está viviendo en el sistema en el que debería vivir ¿no? entonces también interesante el psicoanálisis en la medida que nos ayuda a resolver esos problemas que el sujeto psíquico tiene con su sexualidad pero el sujeto psíquico tiene con su estatus en la producción en el trabajo fundamental el trabajo en la vida del hombre ¿no? vivimos en sociedades donde el trabajo y la posición en la producción son fundamentales para para existir podemos decirlo así claro el yo por tanto no tiene energía propia la energía la toma se enchufa ¿no? hace un puente y se enchufa al ello la energía proviene del ello entonces claro el yo tiene que hacer de mediador porque es el que media con la realidad tiene que satisfacer la realidad para que la realidad no nos no nos golpee tiene que mediar con el ello que el ello hemos dicho las pulsiones del ello los deseos inconscientes lo único que quieren es expresarse les da igual dice dice Freud más allá del principio del placer les da igual si con la pulsión de muerte si con una enfermedad si con un castillo si con un castillo que te cae en la cabeza les da igual o si acostándote con una mujer si acostándote con un hombre si haciendo un poema si escribiendo 20 libros o uno le da igual cómo se exprese entonces ¿qué ocurre? dice la única ética del deseo es expresarse no tiene ética entonces también muy importante eso importante para la clínica en el sentido que no se trata de que el paciente tiene que dejar de hacer esto para hacer esto en concreto tiene que dejar de hacer esto porque le hace mal pero para hacer cualquier otra cosa es decir ir encontrando el lugar en el que lo que hago donde me satisfago mi deseo no me dañe pero para eso tengo que analizar mi sentimiento inconsciente de culpa que proviene del super yo que proviene de ese ideal que me exige que me exige una vida que ni siquiera puede sostener ser sostenida porque nunca puedo cumplir lo ideal y además me juzga por deseos que ni siquiera he llevado a cabo que alguna vez he fantaseado entonces un super yo que en muchas patologías se muestra muy riguroso y es otra de las instancias con las que tiene que lidiar el yo está acuciado y se tiene como tres jefes la realidad exterior el super yo y el ello entonces claro el yo a veces se ve paralizado o se ve dominado por el super yo o se ve dominado por el ello como pasa en la psicosis se ve dominado un super yo como pasa en la neurosis o se ve dominado por la realidad y por tanto se ve insatisfecho también porque algún grado de satisfacción le tiene que dar a tus pulsiones para que quieran seguir poniendo su material su energía para la vida entonces bueno dice hay una metáfora muy interesante que dice la relación del yo con el ello podría compararse con la del jinete y su caballo el caballo suministra la energía para la locomoción el caballo sería el ello el jinete va dirigiendo al ello claro el jinete que es el yo pues le dice no vamos por allí ello vamos para allá vamos a hacer esto claro a veces lo consigue venga pero a veces el caballo no quiere ser guiado para allá quiere ir para allá y si entonces claro a veces además ese caballo y ese yo está encima del superyo y dice no, no, no para allá tienes que ir para allá entonces dice el caballo quiere ir para allá pero no pero tú tienes que ir para allá entonces es una circunstancia difícil a veces dice el yo tiene que dirigir el caballo para donde el caballo quiere ir porque si no no iría a ningún lado entonces su labor no es sencilla pero tenemos que pensar que el medio de locomoción que la energía proviene del ello entonces es importante es importante tenerlo en cuenta y la labor del del psicoanálisis va a ser a ayudar a ese yo que está en las enfermedades está empequeñecido está disminuido en su función ayudarle a recuperar esos contenidos que han sido reprimidos y por tanto escapan a su gestión a su control a su gestión y que están de alguna manera atacando a esa posibilidad de conciliación del ello entonces nuestra labor es irle ayudando a reconciliarse con esos aspectos que tenía que mantener reprimidos y por tanto gastando una considerable energía del aparato psíquico para mantener esas esas tendencias apartadas ayudarle a poderlas incorporar de otra manera a esa coherencia del yo para que pueda hacer una función más satisfactoria claro aquí dice hay un yo regulado por el principio del placer y otro yo regulado por el principio de realidad por tanto dice la misma batalla psíquica que encontramos en el paciente se va a dar también minimizada en el yo que a veces sentimos como el pequeño diablito y el angelito uno te dice pero voy por allí que yo quiero hacer esto y la otra dice no, pero tienes que ser bueno entonces está ahí que tengo el corazón partido ¿a quién le hago caso? bueno, pues ese conflicto que se da de forma inconsciente entre esas tendencias reprimidas y nuestra conciencia moral ese conflicto que a veces se manifiesta en los síntomas se manifiesta en esos olvidos tenía que ir a las 5 a la conferencia y aparecía a las 6 en la otra punta de la ciudad esos conflictos que se ven a partir del último efecto no se puede adivinar antes sino que cuando aparece ahí puedo interpretar el deseo que no se había podido expresar porque era inconsciente y por tanto había sido rechazado a partir de ahí podemos ver cómo existe un conflicto entre dos partes de nosotros y dice en el yo se da ese mismo conflicto porque nos está diciendo que en el yo hay una parte que es consciente pero que en el yo hay una parte que es inconsciente el ello dice no va a tener relación directa con la realidad el ello se va a relacionar con la realidad con el mundo exterior a través del ello el yo el ello se relaciona con la realidad a través del yo recordemos que el yo es una parte diferenciada del ello esa parte que se ha producido como consecuencia de esa relación con el mundo exterior y que el yo toma su energía del ello entonces lo necesita ¿qué ocurre? un segundito bueno las cosas del directo y del tiempo donde recibimos paqueterías en casa así que en un momentito vendrá un mensajero como la realidad que nos viene a mostrar que uno está con sus pasiones pero la realidad no dice ahora toca recepción del material así que nos tenemos que adaptar a esa realidad que se nos presenta y claro muy interesante dice la energía libidinal en un principio dice necesita la libido necesita ponerse en el exterior en los objetos libidinizar los objetos ¿por qué? porque el yo no está conformado el yo se conforma a partir de las identificaciones con los objetos del exterior por eso que el yo tenemos que decir que yo no soy mi yo mi yo está conformado con la suma de identificaciones que hayan acontecido en mí entonces claro en primer lugar un segundito muy bien ya hemos atendido la realidad genial entonces esa libido en un primer momento esa libido que proviene del ello como no hay diferenciación entre la mamá y el niño el niño no existe todavía lo que se va a llamar luego la fase del espejo donde ahí por fin empieza a haber una diferenciación entre esa masa y un sujeto y otro sujeto empiezo a ver empieza a ver esa escisión la libido tiene que ponerse en los objetos exteriores tiene que constituir la realidad y el objeto y se va a conformar a partir de eso dice una vez que está esa libido objetal el yo va a reclamar al ello dice se va a identificar con esos objetos para hacerse atractivo para el ello para robarle libido al ello y es lo que se va a llamar libido narcisista es decir esa libido que ahora se pone en el yo porque el yo se ha identificado con esos objetos amados entonces muy interesante como la libido narcisista es secundaria primero ha sido necesario que esa libido psíquica esa energía psíquica sexual se haya puesto en los objetos exteriores fundamental nos conformamos a través de los otros sin la existencia de otro humano yo estoy no me puedo identificar con otro humano no estoy humano entonces la primera identificación es a otro humano donde no hay ni hombre ni mujer no hay diferenciación y luego va a venir esa identificación que se produce en el complejo de Edipo que da como lugar la identificación a los padres que da como lugar el super yo esa instancia que hereda ese era el lugar de los padres en el aparato psíquico no renuncio a mi objeto amado lo instalo en mi propio aparato psíquico y ahora es el super yo que el super yo dice se deriva de dos condiciones la larga dependencia del niño a los padres y por otro lado esa condición histórica del hombre que va a ir conformando a lo largo de toda esa experiencia filogenética en el hombre esos residuos de esa evolución del yo a lo largo de toda esa historia todo eso va a quedar conformado en lo que va a llamar el ideal del yo como ese lugar ideal al que el yo aspira pero que va a jugarnos también una mala pasada porque una cosa es que haya un ideal al que todos aspiramos y de alguna manera nos mueva a ir perfeccionando nuestros comportamientos nuestras conductas y otra cosa es ese ideal que por tan ideal nos va a venir a machacar tú no vales eres una mierda lo que ya hablamos de ese complejo de inferioridad que hablábamos el miércoles en la transmisión y que tiene mucho que ver con la culpabilidad inconsciente y que se relaciona con esas reacciones terapéuticas negativas o con esas necesidades de castigo que el paciente nos muestra como aprovecha cualquier situación una oportunidad para que le salga mal algo para calmar esa culpa inconsciente por el deseo incestuoso que al fin y al cabo es ese motor de la vida lo tenemos que entender así ese motor que lo vemos a partir de los efectos a partir de los efectos es cuando aparece la culpa que decimos ahí hay un deseo incestuoso aquí ahí pervive se muestra esa revivicencia de algo reprimido infantil es a partir de ahí es pora precup que podemos interpretar porque si no no tomamos el tiempo del inconsciente no es el tiempo del reloj el inconsciente no tiene tiempo dice no hay pasado presente y futuro todos los contenidos que acontecen en el ser humano están volcados en el inconsciente pero sin tiempo es decir como si todo aconteciera en el mismo tiempo es súper interesante por eso esa frase con la que comenzábamos estamos en otro mundo el mundo del inconsciente no es el mundo de la conciencia el mundo de la razón de las nociones que teníamos antes no es como Oscar que quiere comparar con otras teorías el psicoanálisis no el psicoanálisis es una nueva teoría que la primera teoría que nos describe que nos habla los procesos psíquicos inconscientes reprimidos y por tanto tenemos que acercar a esa teoría para ver cómo son esos procesos de acuerdo y dice que el superyo se constituye a través de las identificaciones a expensas de la represión las que reprimo la relación con mis padres reprimo la relación infectuosa con mis padres para no perder esa relación que tengo con ellos pierdo una parte de su yo algo que luego lo vamos a encontrar en la melancolía en psicoanálisis de las masas y análisis del yo va a trabajar el proceso de identificación que tiene que ver con la producción del superyo que es una instancia muy importante muy importante y que tiene que ver también con ese proceso de la melancolía donde el sujeto se enferma porque ante la pérdida de un objeto amado de un ideal en lugar de aceptar la pérdida no lo acepta va a tomar va a identificarse con el objeto amado con el ideal y se va a perder una parte de su yo para introyectarse ese objeto el superyo es igual transforma una parte de su yo para identificarse con los padres además dice no son con mi papá y mi mamá no es porque mi papá fuera muy duro que mi superyo va a ser muy duro no es un superyo parental en el sentido dice que es como el ideal de los padres el ideal sobre la educación de los hijos que tus padres han podido ser muy bondadosos y muy buenos contigo y sin embargo uno registra en su superyo ese ideal sobre cómo los padres tienen que ser sobre cómo los hijos tienen que ser entonces un superyo parental como un ideal de esos padres de cómo tendrían que ser sobre mí y luego eso nos vigila vigila a yo ese superyo y le vamos a llamar como heredero del complejo de Edipo es la expresión de los impulsos más poderosos del ello claro porque esos impulsos eran los más primitivos el ello hemos dicho que no tiene no tiene moral no tiene ética lo único que quiere es expresarse claro luego la moral y la ética van a venir del exterior van a venir que nos dicen no con tu papá no puedes hacer esto no no puedes hacer pipí en la habitación tienes que ir al baño entonces viene marcado desde la modalización que supone la existencia de la especie humana que la especie humana que es no es el animal macho y hembra no es el hombre y la mujer insertos en una sociedad determinada con una herencia histórica que marca los lugares de tránsito que marca tu lugar en la producción social tu lugar en una clase determinada y por tanto tu clase también en un en un sexo determinado por ejemplo a ver alguna preguntita por aquí saludos a todos el ángel bueno y el ángel malo ese te ha gustado excelente bueno bueno por lo menos vamos acercando hay hay mucho que decir pero vamos a ir entendiendo en cada texto cosas importantes luego en la continuación del estudio en la articulación del estudio en cada uno vamos a ir modificando porque ¿qué ocurre? que los conceptos dice Menasa no soportan la inalterabilidad de las definiciones yo le hago una definición del inconsciente le digo esto es y usted se lo aprende de memoria ¿qué ocurre? que eso no es el inconsciente le hago una descripción de la represión pero usted se lo aprende de memoria pero es que solo eso no es la represión entonces lo interesante como es una articulación conceptual que además tiene que ver con un saber inconsciente que se va conformando en cada uno de nosotros en ese proceso de tu psicoanálisis personal de tus supervisiones clínicas y de tus clases de estudio con otras personas ¿no? entonces ahí en ese proceso de trabajo uno va articulando su posición en la teoría ¿y eso qué permite? bueno si uno es psicoanalista o si uno de alguna manera porque también el fin del análisis es que cada uno de nosotros pueda producir esa escucha sobre los procesos inconscientes de otras personas es decir escuchar la demanda del otro para eso tengo que poder suspender mi deseo para poder escuchar al otro ese sería como también el ideal que podríamos alcanzar en ese proceso analítico poder escuchar hacer una lectura de la realidad teniendo en cuenta los procesos inconscientes ¿eso qué nos permitiría? bueno nos permite leer las situaciones sociales ahí Menaza es un excelente ejemplo de ello Miguel Oscar Menaza el director del Grupo Cero que es un gran escritor además es un gran creador en diversas disciplinas y nos muestra cómo está en su mirada su escucha psicoanalítica y poética que es más amplia que la psicoanalítica está siempre ojo a visor sobre la realidad para poder interpretarla psicoanalíticamente claro porque si no si no tomamos ese instrumento de lectura del psicoanálisis o de la poesía lo que entendemos de la realidad lo que entendemos del discurso del paciente lo que entendemos de lo que dice mi pareja o mi mamá es en función de la ideología inconsciente que tengamos es decir que es inconsciente es el filtro con el cual yo estoy escuchando pero claro ya escucho una parcialidad en función de esa ideología que yo tenga y claro la ideología inconsciente que nos es transmitida es la ideología de los poderosos no es la ideología que se constituye en base a una ciencia determinada a un saber determinado sino aquella que de alguna manera te sostiene en unas ideas preestablecidas que van limitando la disponibilidad de tu aparato psíquico que es muy amplia es muy amplia y que además por ser ese instrumento ese aparato psíquico las condiciones que tiene de ese saber inconsciente nos permite por esas condiciones tener un conocimiento o una visión muy amplia de los fenómenos que interpretarían esos procesos de ese egoísmo de esa hostilidad de ese deseo sexual perverso es decir esas cosas que perviven en todos los seres humanos pero donde cada uno de nosotros pues se ha posicionado de manera diferente o ha renunciado de manera diferente a eso esa lectura es la que nos permite leer en el otro a partir de sus actos o de sus palabras ese lugar que tiene en su posición edípica y claro eso es lo que también genera displacer en el otro también en nosotros poder posicionarnos en ese lugar sobre la verdad que nos acontece poder tolerar esa verdad que no se conforma con la verdad de la conciencia yo creo que jamás deseo a mi madre como dice no se crea que la señora del sueño es mi madre pero lo que te estoy diciendo en ese saber inconsciente que se expresa a través de la negación es que esa señora del sueño es mi madre pero no lo soporto pero no me gusta que eso sea de esa manera entonces soportar ese displacer aceptar esa humildad de que yo soy también eso que rechazo de mí es un es un gran paso para poder avanzar más allá del camino de mi neurosis mi neurosis lo que hace es deseo de esa manera infantil deseo esos objetos infectuosos ahora en mi pareja ahora en en mis elecciones ahora en mis exclusiones sigo manteniendo ese pensamiento infantil infectuoso pero no quiero saber nada de él pero hago como que no miro hago como que no existe para mí entonces hay un rechazo hay una negación de la realidad y por tanto hay algo de mi vida que estoy reprimiendo o censurando y por tanto eso tiene consecuencias ¿por qué? porque el deseo inconsciente se quiere expresar y se va a expresar de una manera o de otra el inconsciente no se desarrolla como un círculo energético en forma de espiral para nada no sé dónde ha sacado esa idea al menos yo no conozco eso el psicoanálisis bueno interesante interesante el yo y el ello muy 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 interesante textos muy importantes para ir concluyendo para que nos vayamos al espectáculo poesía y flamenco que están ahí mis compañeros junto con el poeta Miguel Oscar menaza están ya en acción desde el teatrillo grupo cero y al que me incorporo en unos minutos entonces muy importante acercarnos al trabajo acercarnos al estudio acercarnos al psicoanálisis tiene mucho para ofrecernos y sobre todo esa esa coctelera donde hay un montón de ideas que tenemos que son prejuicios que son opiniones son ideas no convalidadas que las tenemos que desechar para poner el trabajo en una disciplina el trabajo conceptual de ponernos en ese camino de la articulación de conceptos que es el trabajo que guió en este caso a Simon Freud el trabajo a través del estudio con los pacientes de ese estudio teórico de la consideración de lo que habían ido trabajando otros teóricos antes que él y cómo eso los podía incorporar a su pensamiento psicoanalítico o los podía desechar él era muy estudioso y ahí vemos en su obra cómo estaba siempre al día de cualquier cuestión que le pudiera ayudar a pensar los fenómenos que estaban siendo investigados por él un proverbio dice advierte la imposibilidad de servir a la vez a dos señores el pobre yo se ve aún más apurado el pobre yo sirve a tres amos severos amos y se fuerza en conciliar sus exigencias y sus mandatos tales exigencias difieren siempre y a veces parecen inconciliables pero nada tiene de extraño que el yo fracase tan frecuentemente en su tarea sus tres amos son el mundo exterior el super yo y el ello sobre todo su tarea va a ser difícil si el yo si el yo no está fortalecido en esa posición del trabajo en esa posición de poder utilizar los mecanismos simbólicos del lenguaje para poder expresarse si no está unido a otras cadenas a otras personas a otras relaciones que no sostengan porque cuando hay la psicología del yo que fue desarrollada en Estados Unidos tomada no tomado equivocadamente no equivocadamente psicología de las masas y análisis del yo tomaron psicología del yo en Estados Unidos pero dice que es un error porque ese trabajo que pretendía abreviar el proceso analítico y por tanto aliviar al paciente de sus síntomas lo que hacía es reincorporar cuanto antes al sujeto a su puesto de trabajo por tanto a su lugar de producción pero no trabajaba los aspectos ideológicos en el que le habían llevado a enfermar por tanto dice sirve para el sistema productivo para el capitalista que evita unos gastos de sostenimiento de ese trabajador que está en un estado que necesita ser tratado que está en un estado de enfermedad pero no trata no aborda la necesidad del paciente entonces lo que vemos que los caminos rápidos como por ejemplo la medicación que hoy tan de moda está y tantos intereses económicos mueven el mundo lo único que buscan es de alguna manera ese camino rápido para reincorporar el sujeto al trabajo pero estamos viendo cómo no mejora la gente de sus síntomas hay un alto índice de suicidios hay un montón de gente que toma medicación crónica y por tanto se generan esos problemas de drogadicción y dejan algo muy importante detrás no trabajan los aspectos inconscientes que como queda en evidencia son los que están implicados en el desarrollo de los procesos patológicos por tanto en no trabajar eso estamos cronificando un enfermo haciéndole un enfermo y por tanto agravando sus síntomas porque esos síntomas en el paso del tiempo a no ser tratados empeoran el estado del paciente entonces siempre es mucho más económico más rápido y más barato tratar aunque parezca un proceso largo tratar los procesos inconscientes ¿para qué? para que deje de haber esa sintomatología en el futuro para poder modificar los aspectos inconscientes que en el sujeto le han llevado a producir esa enfermedad y para ello tenemos que tener en cuenta este registro esa existencia de ese ello de esas pulsiones motor de la vida pero que tienen que tener en cuenta los cauces de expresión teniendo en cuenta la realidad es decir tienen que tener una modalización a través del ello el ello tiene que poder gestionar esas pulsiones pero el ello tiene que también poder gestionar esas exigencias del superyo por tanto hay que analizar ese masoquismo moral ese sentimiento de culpa inconsciente que además se han servido de él todas las religiones habidas hasta el momento entonces esas religiones han acrecentado el sentimiento de culpabilidad para dominar de alguna manera la conducta de los sujetos han cumplido su función porque claro frente a la falta de ética moral de los sujetos le ponen esa coerción a través del sentimiento de culpa para de alguna manera encauzar esas tendencias del ello pero produce mucho falta de desarrollo en las personas y produce mucha enfermedad mental entonces al fin y al cabo esos caminos que parecían largos que es ese camino de trabajo personal de autoconocimiento de poder aprender a aceptar y decir hablar de cosas que precisamente yo no quería hablar de ellas y que había reprimido en mi etapa anterior en mi etapa de inmadurez ahora con el instrumento psicoanalítico con la ayuda del psicoanalista voy a poder ir hablando de esas cosas de las que necesito hablar de las que necesito incorporar a mi vida de otra manera para poder construir y vivir mejor los años futuros es decir construyendo un yo que pueda incorporar esa gestión de esos tres amos que que le permitan desarrollar una vida donde las pasiones tienen que ser alimentadas esas pasiones que que también se expresan a través del arte de la creatividad a través del amor social y de la sexualidad así que importante que no sea la represión el único mecanismo que utilizamos o que utiliza la sociedad para encauzar a los sujetos porque eso ocasiona grandes índices de enfermedad mental como estamos viendo y la enfermedad mental bueno si no hay salud con el virus vemos ¿no? si no hay salud no hay trabajadores por tanto la economía se va a la mierda pero si no hay salud mental las personas tampoco pueden trabajar por tanto la economía también se va a la mierda entonces yo creo que es una medida económica muy importante favorecer y trabajar la salud de las personas construir procesos educativos que incluyan también esa importancia de la salud de la consideración de los procesos inconscientes como una parte muy importante de la estructura de la estructura de vida de las personas bueno nos quedamos sin tiempo por hoy pero en 15 días tenemos otro tema super importante y super de actualidad que es el duelo y melancolía ese texto de Freud que nos va a hablar de la depresión del proceso melancólico de esta identificación que también hemos avanzado aquí un poco hoy dentro de 15 días compartiré más tarde el enlace para que ya os podáis ir dando de alta en mi página web lo tenéis ya en el blog anticipado pero lo compartiré si bueno si gustan estos encuentros pues adelante anotaros participad Freud y psicoanálisis psicoanálisis para psicólogos en la escuela grupo 0 Elena Trujillo tenéis muchas maneras bueno de encontrarnos de estar informados de la agenda de propuestas en la agenda del grupo 0 en www.grupo0.org podéis encontrar un montón de propuestas culturales de psicoanálisis gratuitas y otras de pago a vuestra disposición el grupo 0 piensa que la poesía y el psicoanálisis es un derecho de todas las personas y que cada uno tiene que hacer un trabajo para poder apropiarse de esos derechos nosotros hacemos una parte de ese trabajo para acercarlo hay otra parte que tenéis que hacer vosotros así que seguro que nos encontramos os deseo una feliz semana muchísimas gracias por haber compartido estos momentos nos vamos enseguida a la página de Moncanta Miguel Oscar Menaza para disfrutar su espectáculo allí estaremos y luego en el concierto de Climont Lunis el grupo 0 sigue el grupo 0 para todos ustedes y Elena Trujillo a su disposición para lo que ustedes consideren como psicoanalistas entiéndase muchísimas gracias y cuídense cuídense del virus la manera de ayudar es no contagiarse muchísimas gracias a todos y a seguir trabajando esta interesante obra de Simon Freud un saludo y muchísimas gracias 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 ¡Gracias!